Retro Locuras Aquí en Caracas Que tienen Bueno mire hermanito Yo perfecto Que sean los valentinos Chévere como usted No perfecto Que sean los valentinos Ok yo les agradezco Perfecto Que hayan hecho el acto Ok chévere Pero si no me aparecen En pauta Para que lo entiendan Porque yo no quiero Tener problemita Ni contigo Ni contigo Para que si no me aparecen No déjame hablar Un momentico Porque tienen ese bendito problema Tú eres Ustedes son de Peruanos Ok Ok Ay mamita Pacheco Pacheco Raya 4 Mira yo Lo que me imaginaba Pacheco Son los benditos mexicanitos Que No perfecto Que usted tenga Con mucho cariño Atrás Pero entonces me viene Que son los valentinos Y ustedes No me aparecen en pauta Y a costilla entonces No nosotros somos Los del circo Nosotros somos No sabe No sabe No va a que pasar así Usted está como loco hermano No 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 Como loco Ah me vas a llamar loco a mi Me vas a llamar loco a mi No no me vas a llamar loco a mi Porque tú abusas Porque abusas Porque abusas No no yo no te estoy empujando Pero no abuses Ah bueno Ah bueno Levántalo Quédate tranquilo Valentino Quédate tranquilo Quédate tranquilo Ciérrame esa maleta Valentino Que no pueden tener nada Ay mamá No aquí no vale perro Ni nada Ay Dios Mira Suelta Raúl Ay mamá Cuidado Dios mío Yo me voy a morir Dios mío Valentino Ay Dios Dios Ay no Tranquilo 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 No no lo sé No lo sé Ay mamá Ay chavo Ay chavo Ay chavo Cuidado chavo Agárralo Chavo Chavo que Es usted Esa No vale Mira Mira Tú una broma Con ese bicho Chavo Ay ahora La venganza Mi venganza Cuando vinieron Los malvados Bueno hagamos un favor Para hacia la derecha Tenemos un operativo Dame el discurso Por favor Ajá Para todos los niños Miren Cuando me vengué De los Valentino Ay 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 vale No 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 Estos son los artistas Que tú me estás diciendo Mira Vete a la parte de producción Que yo tengo también Una parte ahí Para decirte a la gente Los de sábado Que tú me estás diciendo Pero no me van a poder pasar Dios mío No 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 Ningún en mi bro No no Espérate un momentico Espérate un momentico No 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 Me lo hiciste una vez No Valentino Un momentico ¿Para dónde van ustedes? Vamos a Sábado Sensacional No no pero espérate Es Sábado Sensacional No El otro día El problemita Que tuvimos Con lo del Leopardo Yo no te perdono eso A tu favor Vector Que todos mis amiguitos Ya decían Que te tirábamos El Leopardo Porque no dejas pasar A nadie al estudio No es que no dejas pasar A nadie Yo estoy pidiendo Con mi deber No pero tú eres muy agresivo No 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 Agresivo Dame un momentico Déjame chequear aquí Y preguntarle De todos modos Para ver entonces Porque de verdad Déjame chequear un momentico Valentino Que no se quiera Eh Pacheco 9-4-8 Adelante Mira tengo por aquí ¿Te acuerdas? Los que me sacaron El Leopardo Los malvados estos Los valentinos Que vienen otra vez ¿Vale? Sí Lo del Leopardo ese Aquello estos malvados Ahora viene Una chaqueta Que se la mandaron A cromada Parecen unos toreros Bueno entonces Vamos a ver Cómo hacemos hermano Inspector Que no empiece Lo mismo de la otra vez Porque vamos a pasar Si no deja Eh inspector Porque ustedes abusan Porque tú sabes Una cosa Escúchame un momentico Inspector Tenemos que pasar de nuevo Escúchame un momentico Tú sabes Cuál es el problema De ustedes Que ustedes Deja cotille Entonces que se la pasan Ahí con su circo De que No sabe No sabe Que si llevan dos golpes Entonces Entonces se van a pensar Que no sé Pero nosotros Tenemos que pasar Y vamos a pasar No vamos a pasar Tú me sacaste el leopardo Vale Tú me sacaste Bueno y qué es lo que quieren ustedes Otra vez Vas a pasar ¿Qué es lo que quieren ustedes? Sin agresividad Sin la mano conmigo Entonces Valentino Ok Ey inspector ¿Qué pasó? No quiero No van a pasar Valentino No van a pasar Ey inspector ¿No nos vas a dejar pasar? ¿No nos vas a dejar pasar? Ay malvados No vas a pasar ¿Qué es lo que tú quieres? Vale ¿Qué es lo que tú quieres? Vale Toma Valentino Pásalo Ahora viene el otro ¿Qué vas a hacer? Ay Listo Ahora Abárralo 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 La venganza del inspector Rodríguez Aquí lo tengo Sí Ahora bueno Mira Ajá Listo Bueno Ajá Usted me sacaron ahí el lío pago Ahora se tendrá que ver Nada más y nada menos Que con mi fiera Le voy a sacar a Nerón Ay Nerón Ay van a buscar a Nerón Nerón No Nerón no Nerón Nerón No Bárralo Nyon Con mi fiera Bárralo No Nerón Bárralo No Nerón No Nerón No Jáquelo 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 Español Yo ¡Míralo cómo están asustados! ¡Atácalo, fiera! ¡Atácalo! ¡Valentino! Oye, Valenerón, ¿qué pasó que no los asustaste? ¿Vale? ¿Qué pasaría con esos Valentinos que no se asustaron a esos malvados? Tendré que llevarlo al circo a B, Val. Bueno, otra oportunidad será...